El Departamento de Competiciones de la Federación España de Balonmano anunció que este miércoles, a partir de las 6 menos cuarto de la tarde, se celebrará en la sede de la propia Federación el sorteo de los emparejamientos de la primera eliminatoria de la 50 edición de la Copa del Rey. En ella se verán a las caras un total de 24 equipos y entre ellos destaca para nosotros la presencia del Impulse Balonmano en Guadalajara. Según la nota de la Federación, para sortear esta primera eliminatoria el criterio establecido ha sido el de formar dos grupos. Dentro del Grupo A estarán los equipos de la división de Norplata masculina de la presente temporada, exceptuando los descendidos de la Liga Sobal y los clasificados como terceros y cuartos del curso pasado. En el Grupo B formarán los clasificados como terceros y cuartos de la temporada pasada en la división de Norplata, los equipos ascendidos y los descendidos de la división de Normasculina, además de los equipos clasificados del noveno al decimocuarto puesto en la Sobal pasada. Es decir, el equipo dirigido por Juan Carlos Requena estará encuadrado en este Grupo B. Cada equipo del Grupo A quedará emparejado al azar con otro del Grupo B y ambos se enfrentarán en la primera ronda en casa del equipo del Grupo A. Así pues, el rival morado saldrá de esta lista de equipos. Caserío, Cisne, Málaga, Antequera, Alcobendas, Agustínos, Alicante, Alicante, Novas, Ibiza, Sevilla, Lanzarote o Zaraut.